Coscu supo ser en su época el streamer más grande de Argentina y podemos afirmar sin duda alguna que fue el precursor de toda la escena de Twitch en Argentina pero lamentablemente no hizo todo bien en su carrera ya que cometió varios errores y uno de esos errores cometidos lo sigue hasta el día de hoy Coscu es un streamer argentino el cual comenzaría a hacer streams en el año 2012 en los cuales básicamente se sentaba a jugar al LOL con sus amigos y justamente con ese contenido comenzaría a hacerse popular formando más tarde una comunidad la cual se haría demasiado grande llamada Coscu Army en la cual él mantenía una actitud muy humilde con sus seguidores ya que estaba completamente agradecido con ellos por lo que tenía pero antes de todo este tiempo de fama Coscu había supuestamente cometido actos los cuales son bastante repudiables y los cuales serían reprochados muchos años después todo el tema de la funa hacia Coscu comienza justo antes de su pelea en la velada de Ibai en el momento en el que mediante Twitter se empieza a hacer conocida una foto de Coscu con una cara graciosa al lado de una mujer desnuda aparentemente dormida por lo que obviamente todo el mundo salió a hablar y a repudiar este acto el cual ya era conocido hace varios años atrás al menos la fotografía y absolutamente nadie había salido a hablar al respecto o había tenido la suficiente relevancia como para llegar a ser conocido pero ¿cuál fue el detonante de esto? podríamos pensar que esta funa fue un intento de ensuciar su imagen justo antes de la pelea para evitar que éste siga estando invitado o que lo descalifiquen por mero odio o la razón que fuese pero la verdad no es el tema del que me interesa hablar en este video lo que sí me interesa comentarles sería el por qué nadie le prestó atención a esta funa es decir, ¿a qué me refiero con esto? dentro de esta plataforma y red social podemos encontrar, lamentablemente, una gran cantidad de creadores funados y un ejemplo de esto podría ser la galera un youtuber justamente de críticas el cual fue brutalmente funado muchísimas veces y esto bastó para arruinarle no solo la carrera sino hasta la vida llegando hasta intentar suicidarse por este mismo motivo y lo más loco de todo esto es que al final muy pocos puntos de esa funa pasaron realmente como decía Lilo inicialmente pero ¿por qué a Coscu no le pasó lo mismo? ¿por qué no lo funaron del todo haciéndole imposible seguir con su carrera? si vemos un panorama actual de la escena y hasta de la élite de la cual supuestamente es parte Coscu no podemos ver que esto le haya afectado demasiado ya que continuó normalmente con su carrera como si no hubiese pasado nada algo que no suele ser muy común pero creo que tengo una explicación a todo esto si nos ponemos a analizar el contenido de la funa es demasiado sólido básicamente la prueba principal es una foto la cual circula hace ya años por lo tanto podemos descartar completamente que sea generada por inteligencia artificial o que se trate de un fotomontaje por lo que básicamente sí es una acusación completamente fundada de verdad Twitch ni siquiera se ha molestado en banear a este tipejo después de literalmente abusar de una chica inconsciente y drogada que de verdad por vergüenza hayan filtrado la foto de esta chica y la pobre por vergüenza no haya denunciado a este tipo pero afortunadamente existe un stream que hizo Coscu en el momento en el que estaba intentando despertar a esta chica en el cual se ven varias cosas interesantes primero que nada podemos ver a un Coscu demasiado inmaduro para la edad que tenía iniciar un stream sin cámara poniendo solamente una overlay que solía usar regularmente para luego minutos más tarde activar la cámara sin sonido y apuntarla a la chica en cuestión en su cama la cual para este momento ya estaba vestida y comienza a hacerle gestos bastante tontos a esa persona inconsciente como por ejemplo un Kamehameha algo demasiado inmaduro para una persona de su edad y la verdad es que esto mismo por sí solo ya es algo bastante repudiable y asqueroso de hacer y bien podemos pensar que Coscu inició este stream justamente para poder tener alguna prueba para defenderse en caso de que lo acusen de algo de lo que es inocente pero definitivamente si esa fue su intención lo hizo de una forma completamente terrible luego más tarde la lograría despertar y empieza a mantener una conversación con ella la cual también se puede escuchar en el stream pero mal nunca flashe tanto yo estaba como en un momento pensé que estabas poseída porque me decías I need you, I need you eh no sabes como quebraste tengo una bolsa llena de quebrada de un mahuaca no no hey la puta madre menos mal que cuando te dije que te muevas de mi cama no me diste iguala y te tuve que levantar y llevar a la otra cama porque bueno le hago las anas y listo esta como son de dos plazas me cuesta más en esta conversación la chica se reía de todo lo sucedido y Coscu hacía chistes constantemente mientras ambos se reían de la situación obviamente está de más aclarar que me parece muy fea la actitud de Coscu de prender el stream y dejar el micrófono abierto para poder grabar eso pero si vamos al punto de por qué se desató esta funa básicamente todo inició gracias a esa foto pero cómo llegaría esa foto a internet al contrario de lo que ustedes pueden estar pensando ahora mismo no, no la publicó Coscu en teoría la imagen se la enviaría a Coscu a su íntimo amigo Momo Benavides el cual más tarde sería supuestamente hackeado y finalmente se terminaría filtrando esta foto teoría la cual me parece muy tonta pero tengamos en cuenta que el Momo en ese momento ya estaba estudiando abogacía por lo que al estudiar una carrera fin ya sabía de sobra las consecuencias que podría tener difundir este tipo de imágenes por lo cual podríamos llegar a descartar esa opción pero al día de hoy lamentablemente no se sabe cuál fue la realidad y todo finalmente terminaría de explotar cuando Dallas Review hizo un video al respecto lo cual finalmente terminaría colmando la paciencia de Coscu y decidió hablar del tema en público en el stream que hizo Coscu no afirmaba ni negaba nada de lo sucedido sino que simplemente dijo que las personas que lo estaban funando iban a arrepentirse porque él tenía todos los argumentos para ganar y que finalmente esperaba que le pidan disculpas cuando se pruebe su inocencia quizá en algún momento más adelante tenga que hablar de eso no me voy a envenenar ni voy a envenenar a nadie con eso lo que les puedo decir es que quédense tranquilos que yo tengo lo que necesito para para contar la verdad sobre todo eso para mostrar la verdad sobre todo eso así que no se preocupen no van en a la gente no van en a la gente porque la gente es víctima de lo que le cuentan y lo que le dicen y lamentablemente la historia se las está contando gente que no me conoce que en su vida me vio en su vida me vio y están contándoles a ver cómo soy a ver qué hago que hice que dejo de hacer cómo es mi vida y no me vio en o sea no me conocen no me vieron en su vida o sea nunca lo cruce en persona y están hablando de mí de mi vida de cosas que que supuestamente hice que no hice y yo lo que les digo es que se queden tranquilos porque cuando yo salga a hablar cuando yo salga a hablar se va a acabar todo eso y nada y quizás tendrán que pedir disculpas por todas las acusaciones falsas porque realmente yo vengo hace mucho tiempo arrastrando con ataques de este tipo siempre lo intentan siempre intentar y por esto mismo creo que los grandes creadores de contenido decidieron no darle mucha importancia a esto gracias a la superioridad y seriedad de coscu para responder a estas acusaciones en su contra y a ver yo personalmente empecé a seguir a coscu en el año 2018 cuando no era ni siquiera una mitad de lo grande que es hoy en día y siempre me pareció que daba un mensaje más que motivador y que siempre respetó a todos sus seguidores y los trató de igual a igual pero por más que me pese decirlo se equivocó porque el mostrar una chica durmiendo aparentemente inconsciente en tu cama mientras encima te burlas de ella es un acto bastante desagradable y más encima si le sacas una foto sin su consentimiento y si varias personas podrían argumentar que no está del todo mal ya que en ese momento coscu no era tan conocido como lo es hoy en día o que tampoco es tan sencillo reconocer quién es la chica pero básicamente aparece su cuerpo y hasta su cara así que sí es bastante fácil por lo tanto creo que la funna está más que merecida e incluso debería tener más reconocimiento aparentemente lo que pasó con este tema aunque no haya nada confirmado fue que coscu finalmente habló con esta chica y pudieron solucionar todas sus diferencias y creo que por eso mismo él tiene tanta seguridad al hablar del tema y sinceramente como una opinión personal creo que es eso justamente lo que se tendría que haber hecho desde un principio resolver las cosas por la vía judicial y no hacer hilos en twitter justamente o específicamente ¿ comentó mucho por terminar? ¡Suscríbete!